Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain, oh, 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 you Hola gente, bienvenidos a Mios y Creación Hoy viajamos a Go Talent de Georgia para escuchar a Gennady Kachenko Este video me lo vienen recomendando hace mucho Así que hoy vamos a hacerlo y a escuchar a este artista Vamos a ver que nos trae Gennady, vamos a escucharlo Matushka, земля Más de la voz Más de la voz Más de la voz ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Esto fue un viaje Un viaje Me pareció un poco extraño al principio Me causó un poco de gracia Pero después me fue llevando Me fue llevando Al principio me hizo acordar mucho A un artista que había acá en Argentina Se llamaba Mac Pacton Que hacía sonidos de cosas De aves Sonidos, ruidos Pero después empezó a hacer tonos Muy bonitos Lindos, bien hechos Y ahí me fue gustando Cuando lo empecé a ver al principio Pensé que era un chiste de un suscriptor Que te manda un video para descolocarte La verdad que sí, quedé descolocada un poco Pero me gustó, fue algo distinto Bueno, saquen sus propias conclusiones Nos vemos en la próxima Acá En Music Reaction ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!